muy buenas mis amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo y como pueden observar me encuentro en la zona de garibaldi la zona big de milán así que mis amigos sin más comencemos para esta nueva aventura así que acompáñenme y bien mi gente no podemos nada menos que comenzar desde aquí nuestra nueva aventura desde la estación de garibaldi admiren ese panorama espectacular mi gente y vamos hacia allá hacia la zona big donde es la movida milanes bienvenidos a un nuevo vídeo para aquellos que no me conocen yo soy Chris y esto esto es Chris Mall y subamos un poco estas gradas para dirigirnos directamente hacia portanova donde descubriremos la hermosura de este bello lugar y como pueden observar nos adentramos hacia la zona de portanova esta hermosura es capaz de combinar diversión moda diseño y arquitectura todo esto es un maravilloso paseo que desde los bastiones de portanova y piazza 25 de abril de aquí comenzaremos y nos adentraremos hacia corso como para después admirar la joya de la arquitectura y el diseño de esta bella ciudad de milán y vean con que nos encontramos nada menos que con una hermosa fontana en forma de degradez realmente es espectacular esta fontana y sigamos con nuestro recorrido conociendo una de las zonas big de la ciudad de milán y si se animan a mudarse a esta área significaría abrazar completamente el estilo de vida milanés de hecho nunca le faltarán oportunidades para participar a fiestas exclusivas tiendas abundantes aperitivos y degustaciones de productos típicos o exóticos en los interminables nubes de moda que pueblan este hermoso barrio y hacer nuevos e interesantes conocimientos no será nada difícil en absoluto y bien mi gente si para ustedes los lugareños y la diversión son esenciales este es uno de los barrios adecuados para vivir el verdadero corazón de la milán para beber lo encuentran aquí pero no se imaginan el caos y el desorden que se hace en esta zona realmente es impresionante realmente la vida nocturna tiene un estilo totalmente milanés elegante y chic donde el aperitivo se convierte en una oportunidad para conocer gente nueva y como lo pueden apreciar allá de frente lo podemos ver al famosísimo bosque vertical realmente espectacular realmente porta nova es el deseo de muchos la zona es una de las más buscadas de toda la ciudad por su reciente reforma que ha traído un prestigio increíble a toda la zona circundante una excelente zona si buscas alojamiento con un sabor glamuroso para tener disponibles todos los lugares más avistados de la ciudad de milán debajo de tu casa y sigamos este hermoso edificio fue el primer ejemplo de bosque vertical fue inaugurado en octubre del 2014 en la zona de portanova como parte de un proyecto de renovación amplio dirigido nada menos que por inés italia este hermoso bosque vertical cuenta con dos torres de 80 y 112 metros que albergan 480 árboles grandes y medianos 300 árboles pequeños 11.000 plantas y 5.000 arbustos el equivalente es sobre una superficie urbana de 1500 metros cuadrados a 20.000 metros cuadrados de bosque realmente impresionante dato admiren la belleza del bosque vertical admiren qué belleza de este bosque vertical y ahora sí sigamos con nuestra aventura conociendo el barrio de portanova no 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 si te gustan las flores No las maltrate ¿Qué belleza? Miren esa belleza que nos ofrece esta bella vista Allá en fondo el bosque vertical Y a la izquierda el edificio de Unicredit Y sigamos Y mientras tanto apreciemos la belleza de este hermoso jardín Realmente aunque si es sencillo No deja de ser hermoso Y como dato curioso Les quería contar que Si quieren venir a vivir al bosque vertical Los departamentos cuestan alrededor de un millón en adelante Y sigamos con nuestro recorrido Apreciando este hermoso jardín de flores ¡Gracias! 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 Y lo que no podía faltar en este lugar En este hermoso sitio Que un restaurante latinoamericano Exactamente mexicano De nombre Bésame mucho Admiren que belleza Y sigamos con nuestro recorrido Y sigamos con nuestro recorrido Conociendo la zona big de Milán Y llegamos hasta este lugar Un poco particular Ya que nos encontramos con estas cornetas impresionantes Hay un dato curioso que dice Que si tú hablas en estas cornetas Se escucha en la parte de arriba La parte de arriba es donde están las tres fontanas Donde iniciamos el video Realmente espectacular Y seguimos con la aventura Vamos hacia allá Para conocer el arco El arco que lo ven Está allá de frente En mi primer video lo mostré Pero del otro ángulo Esta vez lo tengo de frente El lado trasero Miren que belleza Y como pueden observar Llegamos a la puerta de Garibaldi Antes conocida como Puerta Comasina Es la puerta de la ciudad de Milán, Italia En el camino viejo hacia Como Aprecien esa hermosura Este hermoso arco Tiene un estilo neoclásico Y fue construido para conmemorar La visita de Francisco I de Austria En 1825 En 1825 Este hermoso arco fue construido Entre el año de 1826 y 1828 Por Giacomo Moraglia Y dedicado nada menos que a Garibaldi En el año de 1860 Construido en un estilo dórico La puerta está flanqueada por dos portones Que dan hacia la calle Increíble dato Y como pueden observar También se encuentran estas dos placas Y a la izquierda y a la derecha En memoria a los caídos Fue en la primera guerra mundial Que fueron entre 1915 y 1918 Ahí la pueden observar ambas placas Mi gente Y como pueden observar Estamos del otro lado de la muralla De aquí del arco del porta Garibaldi Mi gente En mi primer video Se lo mostré justamente de este lado Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle like Compartir y comentar Y sobre todo lo más importante Es suscribirse al canal Se despide su humilde servidor Crismol Y conmigo serán hasta la próxima aventura Un abrazo fuerte Adiós